Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es martes 9 de mayo. Llegó el día de romper las barreras de género. Hoy, el evento más importante de equidad de género tendrá lugar en el Swiss Hotel de Quito. En este encuentro se reconocerán a varias empresas por sus buenas prácticas de equidad de género, así como a los mejores lugares para trabajar para mujeres. Las voces de hombres y mujeres se alzarán en el evento que busca perspectivas equitativas. Para construir una cultura empresarial inclusiva. ¡No te lo pierdas! La situación de empleo mejoró en tres ciudades. El empleo adecuado en Quito subió 9,6 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2023, frente al mismo periodo en 2022, llegando a 58,1%. En Guayaquil el incremento fue de 2,8 puntos porcentuales, llegando a 47,3%. Y en Cuenca el crecimiento fue de 3,6 puntos porcentuales, llegando a 59%. La Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés al rango de 5% a 5,25%, el más alto desde 2007. Este banco central ha realizado 10 ascensos consecutivos en poco más de un año para controlar su inflación, abriendo la puerta en su comunicado a que esta sea la última subida de tasas de interés en este periodo, o de que al menos se realice una pausa en el endurecimiento de su política monetaria, lo que dará alivio al encarecimiento del crédito a nivel internacional. El mercado de exportación de balsa ha crecido. Esto se debe en gran parte a la alta demanda de China para la fabricación de aspas de generadores eólicos, lo que es parte de su plan de descarbonización. Esta actividad se incrementó un 67% en 2020 en comparación a 2019. Y de los 855 millones de dólares generados en 2020 por la industria maderera, el 66,6% estuvo vinculado a la balsa. Estas fueron las tres principales entidades bancarias en el mundo, según su capitalización bursati. En primer lugar, JP Morgan Chase, con un valor de más de 373 mil millones de dólares. Le sigue ICBC de China, con una capitalización de casi 222 mil millones de dólares. Y en tercer lugar se encuentra el Bank of America, con un valor de 215 mil millones. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.